Es un desorden Bien organizados Mandaron morir Como un mexicano Hay reglas y normas Para controlarlo Vivían peleando Y están enterrados Le canto el corrido Para recordarnos Que fueron valientes Y decididos Hay muchos testigos Que fueron amigos Y fueron venenos Como enemigos La guerra en frontera Entre la vida y la muerte Al vivir arrodillado Mejor muero peleando Nacho tenía problemas Y les hizo frente Le mataron al negro Torturado y quemado Eso fue imperdonable Eso fue endemoniado Como chiste en clicado Tumbando a varios Nacho era el ejemplo Del sepe del mando Y echando chingazos También lo mataron Allá por Sonora Se nos fueron varios Como el L7 Allá de Caborca Sembró el terror Por toda esa zona Con el R2 Iban tres en un carro Pa' tres individuos Trescientos balazos Allá en Culiacán Les llegó el fracaso Y a mi compa Chendi Le mando un abrazo Le llegó el final Cerca de Sonohita Allá en Puerto Peñasco Por lo más que se ha ido Allá de Pueblos Unidos Los amigos apreciados De muy alto rango Los torres de los llanos Y los avendaños Le tenían a precios Y aquí lo recordamos Cayó en Culiacán En esos meses de mayo Miguel y el MP Fue abatido a balazo Lucharon por no ser pobres Fueron todos soldados Como el tiempo de antaño Revolucionario Lucharon por no ser pobres Lucharon por no ser pobres Lucharon por no ser pobres